No hay mejor forma de iniciar la semana que entrar a la eShop de Switch y comprar uno o dos juegos. Por eso mismo, aquí tienes un nuevo video de ofertas increíbles. Créenos, la lista de títulos que hemos preparado hoy para ti no tiene desperdicio. Comencemos. Shadow of Revenge es uno de los mejores beat'em ups que hemos probado en los últimos años, uno de los grandes títulos multiplayer que existen en la actualidad. El control es tan fino y fluido que rápidamente te darás cuenta que crear alocados combos es fácil y divertido. Lo más interesante del juego es que no solo cuenta con un combate moderno y sin fisuras, sino que también hace gala de un ritmo de juego memorable. No hay momentos flojos ni tampoco hay segmentos aburridos. En pocas palabras, el dinamismo es la estrella del juego. Sin duda, estos queridísimos personajes nunca habían lucido tan espectacular en videojuego alguno. ¿Tú qué crees? No podíamos dejar de mencionar esta oferta y más sabiendo que la serie Saint Row es tan querida. Resulta que el cuarto juego de la serie está prácticamente regalado. Sí, solo cuesta poco más de 2 dólares. Hablamos del mejor título de la saga sin duda. Un juego que nos cuenta cómo es que el jefe de los Saints ha ganado las elecciones a la presidencia de los Estados Unidos y ahora tendrá que salvar a la Tierra de una invasión alienígena utilizando superpoderes. Todo esto en el juego de mundo abierto más alocado que hayan creado en la serie. Vaya sorpresa que resultó Prince of Persia The Last Coran hace tiempo. Este nuevo lanzamiento es una especie de reboot del juego original lanzado a finales de los ochentas y principios de los noventas para Apple, PC y consolas como NES. Está enfocado completamente en las plataformas y la acción en 2D. Aunque el juego tiene una fuerte inspiración metroidvania, pues vaya que el título tiene mucha exploración, obtención de nuevos poderes y habilidades que se pueden combinar en batalla. Además, los acertijos, los secretos, las misiones secundarias y las peleas épicas contra grandes jefes están aseguradas, créenos. Por cierto, como ya es clásico en la franquicia, el factor del tiempo será clave tanto en el combate como en la historia. Tan pronto le pongas la vista encima a Infernax, te sentirás en la maravillosa época de los 8-bits, y eso es algo que valoramos muchísimo, pues consideramos que el look de los juegos de NES o Sega Master System no debería caer en el olvido o ser tan menospreciado como lo es en la actualidad. En fin, Infernax es un juego que te narra las aventuras de un caballero que ha regresado a su reino, pero solo para encontrarlo completamente destruido por una terrible magia. En tu misión para destruir este mal, te toparás con demonios despiadados, bestias y terrenos muy peligrosos. La profundidad de su gameplay es tal que hasta podrás tomar decisiones, pero deberás hacerlo sabiamente, pues el juego podrá cambiar para siempre. Oye, y si no lo sabías, los creadores del fabuloso Yuppie Psycho también cuentan con otra joya de culto llamada el Conde Lucanor. Y se trata de una aventura de misterio con elementos de Zelda, Silent Hill y hasta Dark Souls, en donde te tocará controlar a Hans, un joven pobre que ha decidido enterarse en el bosque en busca de aventuras. El problema es que sin darse cuenta terminará envuelto en un oscuro misterio. Le han prometido grandes riquezas a cambio de pasar una sencilla prueba. Será así que deambulará por ese ominoso lugar mientras vive una extraña aventura llana de fantasía y terror. Deberás conversar con muchos NPCs, obtener pistas, tomar decisiones que cambiarán el curso de la historia, resolver rompecabezas, evitar trampas y defenderte de los siniestros enemigos que deambulan por el castillo. Lo mejor es que la trama te dará acceso hasta 5 finales distintos. Si nos sigues desde hace tiempo, sabrás que el estudio Dia Games se ha convertido en uno de nuestros favoritos. Solo juegos hechos con pasión se acumulan en su excelente catálogo. Bud Vice, Strike Sisters, Viviette o Evil Tonight son muestra de ello, pero hoy toca el turno de hablar de Super Star Pad. Su primer juego y a la vez su primera joya. Super Star Pad resultó una genial propuesta que combinó de excelente manera los shooters de naves con el género de acertijos. Es por eso que en él, además de pelear ante una inmensa horda de enemigos, al mismo tiempo deberás abrirte paso por una lluvia de obstáculos. Solo tu habilidad para resolver los acertijos te permitirá avanzar y enfrentarte así los temibles jefes en sus poderosas naves espaciales. No olvides que durante el camino podrás desbloquear y comprar mejoras para tu nave, así que dale una oportunidad, no te arrepentirás. Pasemos ahora a Fate Samurai Ribna, un nuevo título de la saga Fate en donde te encargarás de liberar una batalla por el Santo Greal, pero ahora en el periodo de Edo de Japón. Será así que participarás en la fiera batalla de Edo en el papel de Miyamoto Yohara, un Ronin que se ha encontrado de repente con un Servant Saber. El juego es un RPG de acción que te permitirá explorar los pueblos de Edo, y en donde conocerás diversos personajes y cumplirás un sinfín de misiones, pero, sin duda, lo más llamativo del título, además de su argumento, es el sistema de combate, pues este te permitirá cambiar entre Iori y su Saber, logrando así combinaciones alucinantes, tanto de golpes como de técnicas especiales. Hyper Life Drifter, por su parte, es y fue uno de los balobartes del movimiento indie cuando éste comenzaba a tomar fuerza. Su propuesta fue sencilla pero única, revivir lo mejor de los juegos de acción y aventuras de los noventas como Zelda, pero impregnando la experiencia de una estética nunca antes vista. Es así como en él, vagarás por un mundo lleno de tesoros, ruinas y sangre. Lugar peligroso, pero deberás enfrentarlo, si es que quieres encontrar la cura a la terrible enfermedad que acecha a tu personaje. Por su parte, Death Gambit ha sido uno de los juegos que más hemos disfrutado. Un metroidvania que se mezcla con el género Souls para entregarnos un titulazo de acción, rol, hack and slash, súper profundo que no le piden nada a los grandes del género como Blasphemous, ni jugablemente ni visualmente. Es más, mucha gente prefiere Death Gambit por su enfoque más agresivo en su sistema de combate. En él, tomarás el papel de un caballero que deberá emprender un peligroso viaje hacia la mítica fuente de la inmortalidad, pues tu deber es destruirla por órdenes de la mismísima muerte. El problema es que la fuente es fuertemente custodiada por inmortales y el camino está lleno de monstruos. Es por eso que te esperan grandes peleas a muerte. La cosa es que estarás condenado a resucitar eternamente hasta que no cumplas tu misión. El siguiente título es uno de esos juegos difíciles que recuerdan mucho Castlevania. La protagonista es una mujer llamada Mirenia, la cual quiere alcanzar la redención. Esto la llevará a explorar un peligroso mundo de fantasía. En su viaje conocerá pueblos, visitará antiguos calabozos y se enfrentará a una infinidad de monstruos en un combate de alta exigencia. Claro está que podrás equipar objetos poderosos, mejorar las habilidades de Mirenia y hasta utilizar magias. Si le das una oportunidad, te la pasarás genial. Bien, hasta aquí las ofertas. Nuestras favoritas son Prince of Persia, Super Star Path y Hyper Light. ¿Ustedes con cuál se quedan? Ya saben, pasen a la caja de comentarios y díganoslo. Hasta la próxima. .